Elizabeth Gutiérrez y William Levy tienen dos hijos en común, después de 15 años de matrimonio. En un video que publicara la actriz Elizabeth, se ve a su hija bailando, y haciendo algunos movimientos de actuación y baile. La actriz sin lugar a duda publicó en su Instagram a su niña, orgullosa de su actuación. Con el mensaje, mi pequeña superestrella. La pequeña mostró su talento frente a la cámara bailando y cantando. Muchos fans de la actriz comentaron, que la niña seguiría el camino de sus padres, y sería interesante que la niña se encaminara con el modelo de sus progenitores, para formar parte del espectáculo. Después de publicado el video, se pudieron ver algunos mensajes poco prudentes para la actriz, una seguidora del grupo de fans de William Levy, molestó a la Elizabeth inmediatamente de publicar su parecer, tan linda pero no hay duda en el dicho que dice que cuando lo hacen pensando en la persona que aman, salen parecidos en algo. Pues le encanta cantar como a Maite. Toda una estrella. Al actor se le relacionó con la actriz Maite Perroni, cuando compartían elencos en las telenovelas. Cuidado con el ángel y triunfo de amor. Elizabeth inmediatamente le respondió a la seguidora diciéndole que era una falta de respeto su comentario, eres una falta de respeto. Verdad que el fanatismo hace que se digan cosas estúpidas. Así, la actriz eliminó el mensaje de su Instagram inmediatamente. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias.